Bueno, al rato que agarre pila, voy a hacer un en vivo. Como Marcela dijo que yo, que ella no se metía, obviamente, todo lo que Poncho me reclama es gracias a ti. Que no se te olvide. Todo lo que me reclama y me revienta. Porque tú te molestas por un vestido, por todo, y el otro me trata de la patada. Muy mal. O sea, no te hagas la que yo no fui, porque tú eres, tú eres cristiana y los cristianos no deben mentir. ¡Saludos! Bueno, una disculpa, pero sí, mi esposa en realidad se está abogando porque Leti le dio un lonche y otra vez, fue la segunda vez que le pasó con el jamón, entonces necesita partírselo en cuadritos. Un pedazo jamón se le atoró. Impresionante, llega el dicto de casualidad porque iba a grabar en el parque algo y entró y pues ya entre los dos pusieron, le hablamos al doctor, nos empezó a decir cómo hacerle, que no se puede meter nada en la boca, no se puede meter nada en la boca, solamente pegarle en la espalda y despacio y no apretarle la panza ni nada, o sea, como lo vemos, así no. Y ya, pues ya, puedo empezar a arrojar todo y ya, ya se calmó. Pero ahorita pidió nieve, pero bueno, eso no se le atora. Pero bueno, a ver cómo nos va la noche. Y ya, ya. Y ya.